Se llegaron demasiado. Uy, el motel que se puede morir. No, y arriba también. Siempre están viendo la cara. Y arriba se están pegando. El German con desventaja. En mi opinión. Yo voy a decir que la LeBlanc se está creciendo ya solita. O sea, yo creo que la estrategia está como a molestar mucho y dejarla tranquila y que después se vuelva muy nuke. Si yo miro el farm, realmente no está farmeando tanto. Si yo miro el farm, la verdad no tiene mucha ventaja en farm. Aunque tengo que decir que el farm de Kazajen es un desastre. Ha farmeado 10 minions. El Jax ha farmeado 30. El no ha farmeado 35 y el German ha farmeado 55. ¿Cómo dan por tu equipo? Están escribiendo por acá en el chat. Por favor, no me envíen mensajes a su madre. A Velarde ha enviado un mensaje a la mamá. Aquí en farm... ¿Cómo vamos? Mordekaiser de farm... No, el Mordekaiser de farm va a 51. Hasta donde yo veo... 51, 48 el Nocturne, 38 la Leblanc. Si está bajito para estar tanto tiempo sola. Malphite va a 26. Y el Trondol va a 0. No. Creo que van como por Dragon. ¿Tu equipo no? No, de hecho están todos dispersos. En estos momentos Kazajen está en Paramedic. El Jarvan está caminando por ahí. El Nunu ya apareció. El Jack está en top. Uy, no veo nada chido. No, es que está pasando. Si le alcanza a meter el... No, el Fear, pero no, no se murió. Uy, está llegando al Nunu ahí a formar... Pelea. A ver en qué va a ayudar. Pero es que en estos momentos... Mira el... Viene el Jarvan. Vieron al Jarvan. La Leblanc está ahí lateral. Ya que digo yo que viene el Jarvan... ¿Cómo están de ward de ese lado? Porque de este lado solamente hay un ward de arriba. Bastante bien. Veo... La jungla alrededor del gobernador. Bastante guardia. En estos momentos ven el Mordekaiser subiendo. Tienen un ward por ahí. Tienen otro ward en los bushes de aquí arriba. Donde estaba el mismo ahorita. Bastante bien. Tienen un ward en dragón. Parece que tienen... Eso... El mapa... Bien cubierto. En ningún momento han estado... Desprotegidos. Desde el principio estoy un ward y ando muy bien. Me preocupa el self-arm. El farm de ese Kaza-Inch. Ese Kaza-Inch va a ser el carry. No lo veo cómo va a matar. Por eso me imagino que tiene el... Meditania South Stealer. Me imagino que... Piensa hacer daño a punta de... 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 Pero... Lo veo complicado. Aunque ya tiene dos stacks. Tiene los dos primeros stacks ahí. Quiero decir que el no... No está fastidiando bastante acá arriba. Pero le está pegando al que no es. Debería pegar a la... A la Le Blanc. ¿A qué le pega el Nocturne? El Nocturne se cura. Tiene... ¡Uy! El Miss está muriendo. Se va a caer la torre. El Kaza-Inch. Se murió el Kaza-Inch. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Killer Combo! Horrible, horrible. El Kaza-Inch está... Excelente. Está marmeando. Perdió torre. Y fideando. Bueno. Muy buena también por... Joaquino. ¡Uy! Arriba. Se murió el Ghost de la Le Blanc. Bien, ¿no? ¡Uy! Se salvoron. Se murió el Ghost de la Le Blanc. Pero... Pero... Hicieron muy bien el combo. Hicieron... No sé si acaso sea el combo que hicieron. No. Se va a alcanzar el ulti. Después el Jarman. Echó el ulti de él para encerrarlos ahí. Pero... Pues... El Nocturne se flashó. Y la... Pues todos sabemos que la Le Blanc tiene su flash natural. Ahí. Se voló. Y... En este momento el Kazahin tiene 3 ítems. Minuto 16. ¡Uy! Se murió el Jax abajo. ¡No! ¡Bótale algo! ¡Bótale algo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se murió! ¡Ay! ¡Qué chueco! ¡Se los puso al Minion! ¡Jajaja! ¡No! Bueno. De pronto no tenía rango. No, sí tenía rango de los rayos. ¡Guau! Aquí está el Jax. No sé. Por ahí se estaba quejando precisamente el Malphile que tenía 1000 de ping. Quién sabe. En la casa no colaboran. En estos momentos el Kazahin está llegando a gankear a prop. No sé qué piensan hacer. Los dos veo un buen HP como para... ¡Uy! ¡Lo vieron! ¡Gazahin! ¡Se voló! ¡Y se fue el Nunu! ¡Se fue el Nunu! ¡Uy! ¡No! Le hacen demasiado daño a ese Nunu. Demasiado demasiado daño. Como decías. La Leblan abajo farmeando lugares. Grabe. Grabe. Es muy peligroso. Muy malo. Hmm. Aunque va a 43 el... Nocturnal farmeaba mucho más, debo decir. Y está compartiendo lane. Es verdad. Y se acartó. Eso parece. ¡Hola! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Ay! ¡Los Jax! ¡No! ¡Y llegaron los demás! ¡Se repearon! ¡Se murió el Nunu! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Ahí está! Y si no se da el Mortekaiser también puede morir. Ahí lo estamos buscando. Ahí lo vieron. ¡No! ¡Uy! ¡El Jax se ha muerto! ¡Levantaron al Jax! ¡No! ¡Muy feo! Pero ese Kasain no hace nada. El Kasain está ahí parado. ¡Uy! Se salvó con 20 de HP el Jax por segunda vez histórico en un juego. Segunda vez que salva. Y... Casi se le pierde la torre de arriba y la de abajo se les está perdiendo. No sé... Los veo un poco desordenados en esta primera etapa del Lens. Bastante descuidados. Bueno, Blue. ¿Qué dicen por allá afuera? ¿Han gozado de la partida? Sí, acá pues se nota que hay competencia entre la hinchada pues. Acá uno diciendo que... Que no, que es desprodo, que no, que es desprodo. Pero no, pues ahí cada uno haciéndole barra a su equipo. Tenemos gente de Chile, Venezuela. Entonces un saludo que tenemos pues de varios países. Vamos a ver la idea de que sigamos presidiendo. ¿Está buen drive? ¿No? ¿Abajo? No. Que no, que no se les llaman todos. Llegaron todos. Llegaron todos. Y ahí viene el Mordecaiser también por el río. Y se metió el Nunu con todas. Uy... Se murió el Nunu. Se murió. Y se va a morir la Llegaron. Uy... 2x1. 3x. Se murió otro. Se murió el Mordecaiser. Uy... Se murió el Mordecaiser. Uy... Se murió el Mordecaiser. Se murió el Mordecaiser. Uy... Muy bien. Ese heal mágico de Kazain salvando ahí al Jax. 3x2. Pero no veo el Nocturno. No veo el Nocturno. No veo el Nocturno. Y el Nocturno después de Llegaron. Es de bastante level. Esa torre se va a caer. El Jax es un bonus praga ahí. El Nocturno está buscando range del ulti, aunque no creo. No veo el Nocturno. Ahí veo un TP. El Jax se queda ahí confiado. No sé cuál es. Llegó. A defender. Y se salvó la torre. Puedo haberse la primera torre para STA, pero se salvó. Malphite dice que tiene problemas de ping. Ahí comento. Mensaje en el chat. Grave. Deseo que sí que se hubiera reflejado en el farm que llega Malphite Jax. Ah, no Jax. Un poquito de 54. Lo mismo que lleva el Jax. Claro. Y se va a caer la tercera torre de STA. El Nocturno la va a tumbar. Uh, sobrado. Sí. Tengo que decir que el Nocturno en estos momentos ya tiene una VF Sword. Bastante farmeado está el Nocturno. Y también tiene 3 kills. Tengo que decir que en estos momentos van empatados 11 a 11, pero en torres van perdiendo 3 a 0 el equipo de STA. Y mira la construcción loca que se está haciendo el Kazarín. Vamos a ver que tal le va. Tiene en estos momentos Mediasus Tiller y tiene el Leviathan. Vamos a ver. Es una apuesta. Para hacer una explicación más o menos. Pues el Mediasus Tiller es el ítem que te va stackeando AP. Daño mágico a media que va matando el Champion. Y el Leviathan es el que te va stackeando HP. Uy, se encuentran y están desordenados. No tienen al Nocturno que es el tanque. Es un poco extraña la apuesta del Kazarín. Vamos a ver si le sale. Pues tengo que decir que en este momento este equipo está grave de Wars. No tienen ni un solo Warse. Le acabaron ni no volvieron a comprar. Aquí tienen Warse. Ahí los vieron. Va a haber como Gran Bonche según parece. Gran pelea, ¿no? Veo el Jax que viene ahí. Pero ya lo vi entonces. ¿Sí? Ya lo vieron. O sea, no. Fallido. Están dispersos. El Jax va a morir. Ese Jax se le murió. Uy, no se le fue. Yo creo que los debieron. Estaba desubicado. Uy. ¿Se dispersaron? No. ¿El Nocturno? No. El Nocturno se dispersó. No lo embarraste. Uy, se planchó. Uy, no. Pero... ¡Durísimo! Ahí, ahí, ahí. Pero el Nunu tanqueando golpes gratis de la torre. Ahí, sin ninguna razón. Torre de arriba recibiendo paliza por parte de los minions rojos. O sea, de STA. Llegó. Llegó el otro tanque. Y recuerden que en mil no hay torre. Entonces les toca ir hacia la segunda torre porque están bastante blanditos. El Nocturno está haciendo robo de Laura Azul. Y aquí ni por enterado. Sí, exacto. Ni por enterado se están dando. El Jack se lanzó. ¡Uy! Ese Jack se tiró. ¡Gracias! Yo creo que esto se puede ir de tower dive. Pues ahí tienen Nocturno con todo y ahora yo creo que se van a botar. El Casain se va a curar. El Ranger fue y se curó. Aquí está llegando. El Jack está escondido en los buses de cerca del Lizard. No, aquí ya se dispersaron. Se va a comprar el... Ojo que veo. No sé, no sé si piensan comprar Wars, pero... No tengo ni idea de que le robaron el Awe. Aquí apreció el Nocturno en top. Y la Leblanc. Salvando la torre. ¡Uy! La torre, jodes. Pero... ¡Ya está! ¿No la salvó? ¿Sí la salvó? Sí, sí la alcanzó a salvar. Sí, sí la salvó. ¡Mascoles! Casito. Pero eso ya está verdad y esa torre ya está más perdida. Sí, ¿no? La torre abajo, pues... Debo recordarle a nuestros televidentes que hay un delay de 4 minutos aproximadamente. Confirmados. Confirmados y asegurando la estabilidad y legalidad del juego. Claro. Para que no se preocupen las personas de que lo están sapeando o algo, ¿no? Pues a menos que se demoren más de 4 minutos en un mismo sitio o haciendo algo. Sería la única. Por ejemplo, como 4 minutos haciendo una short. Nunca sabe, ¿no? Las personas que me están diciendo, me lo están viendo, ¿qué dicen? Les cuento que de las transmisiones que se han estado acá pendiente, esto ha sido pues de las más animadas. La gente está hablando mucho, está comentando mucho. Opiniones personales, pero nada, sí, como para comentar, ¿no? No están hablando saludos ni nada. Nada. Va el primer dragón, por lo menos, para mi equipo. Es el primer dragón que les voy a hacer. Va, aquí se fueron a gantear al Mordekaiser. No sé si los 3 están subiendo. No, los otros están en dragón. O sea, ese Mordekaiser puede morirse. Fácilmente. No, no, creo que se murió más fácil el Jax. No, se murió el Mordekaiser. Y se murió el Jax. Ah, ¿el Jax también? Sí, también. Les costó. Claro. Fue válido. Y veo que por aquí pusieron un Ward mal ubicado. Uy, pero... ¿Qué es ese reparto? Pero es que si está tan laggeado como sigue chivito, a lo mejor no le dio ni tiempo de cancelar el TP. Bueno, eso sí. El TP. Muy cierto. Ahí lo veo que llegó a mí. Tiene un Tormel. Uy, se le dio a Kazahin. Y se murió Kazahin. No veo nada, chivito. Voy a comentar a ver qué pasa. Se murió. Uy. ¿Quién se murió? Uy. El Kazahin está haciendo aparición ahí. Mira, chivito. No damos nada por el Kazahin. Ya tiene 8 stacks de Mordekaiser y 4. Probablemente 5. Sí. 9 stacks de Mordekaiser y 5 de Leviathan en estos momentos de Kazahin. Muy, muy bien ahí haciéndose ese stacks ahí, haciéndose la construcción a punta de kills. Y veo que el Mordekaiser está detrás del Nunu. A buscarlo. A buscarlo. ¿Cómo fue eso, chivito? Y 3 por 1. Sí. 3 por 1. Muy bien. Muy bien TeamFive, me parece. Un poco excedidos y con un tower dive bastante extenso, pero le salió muy bien, muy bien la estrategia. Yo pensé que se a morir el Kazahin con el focus que le hicieron, pero salió bastante, bastante bien y llevándose sus buenos stacks. Sí. Creo que si dejan crecer ese Kazahin, se les va a volver una pesadilla. Yo creo que ya va haciendo como tiempo que los equipos se empiecen a centrar en Nashor. Yo creo que ya dentro de poco debe venir el primer Nashor. Vamos a ver. Hagamos un recuento de level. Hagamos un recuento de level, saber que tal va. De level y de farm. Empiezo. El Jax, level 13, 85 minions. El Nunu, level 14, 98 minions. El Jarvan, level 14, 91 minions. También level 14, con 31 minions. Y el Blizzcrank, level 1 ahí, con 0 minions. Bueno, por este lado el Mordekaiser va 16, con 158 minions. El Nocturne va a level 15, con 141 ahora. 40 minions. La LeBlanc va a nivel 13. A ver, voy a correr la cámara. Nivel 13, con 60 minions. Va grave, diría yo, a estas alturas del paseo. Y el Malphite va a nivel 13, con 69 minions. O sea, grave es la LeBlanc. Me dice que no te están escuchando en el stream a Chiwi. ¿A mí? ¿A Chiwi? ¿Y por qué no me escucha? Chiwi, hombre. Entonces revisaré. Aquí sale como un varón, Chiwi. No, pero si usted me da... Uy, se me da la LeBlanc. ¿Se murió? Claro, señor. Dando papaya. Eso es lo bueno de guardiar. Tenían un guard ahí, completamente escorteada. Muy buen combo hicieron. La puso a brincar el Jarvan. La silencio de Kazahim. Y nada que hacer. Muy buena. Parece que buena también la estrategia del Kazahim. En vista de quien tiene planeado farmearse. Está haciendo sus stacks. Jugando seguro. A matar. A darle el último golpe para hacerse su daño y el HP. Eh... En este momento se van para top. Ahí no me va... También supevo. También supevo eso.